hola banda como están seguimos aquí en el príncipe persia vamos a continuar andamos en viejo camino real qué tal nos va a encontrar el príncipe creo que fue la última vez que nos quedamos por acá no tenemos nada de salud me lleva tengo que encontrar algo me recuerda acá dice visiones principales perdió en el monte 4 ciudad baja reina tomaris la noche en que persia celebran su victoria contra unos enemigos temibles la general anahita hasta entonces leal a la corona secuestra al príncipe gaza la reina tomiris envía a los inmortales al monte 4 en busca de su hijo y heredero vale mandamos secundaria esto ya no tenemos aquí tenemos la poción y las dos espadas que es cuais y la hila la cocción de la nariz banda y tenemos golpe de bebe vera razga ver aragna y saber nada más tenemos hasta ahorita lo que nos dio la reina el fajín real y el collar de sarun que ya no nos había dado anahita vale vamos allá por arte de magia tenemos otra vez toda la salud no sé cómo pasó esto todavía no tenemos el mapa banda según yo en el en la demo podemos activarlo con él es el selec esto se ve bien chido los fondos y que puedas moverte para arriba y para abajo así ok ok de la casa de la casa ¿Ten que llegue? No pero en la casa La casa de 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 la casa Permítanme Lo que te ha Se ve un poco este La croma banda porque traigo una sudadera verde Vale, pero es por eso Ok, seguimos hablando con Artaban Religión, medicina, astrología Que mediría álgebra Todas haberse reunido en un lugar Y todos podían acceder a él Vale No, 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 no No te vamos a decir nada La movilidad Es de las mejores movilidades de los metroidanes Que he podido tocar Y todavía no podemos llegar Todavía no podemos poner marcas como en la demo Podemos poner marcas en la demo Después de agarrar un cierto objeto Agarran a ver los fondos banda Todavía solíamos reconstruyendo Según yo todas esas estatuas Las viro aprendiendo Ok, se repite la misma Ok ¿Qué es lo que es? C2 baja. Si lo voy a poner en el video, banda. En las zonas que lleguemos. Se cae allá algo. No queda nada acá. Vale. Tampoco. Lo voy a estar haciendo por puntos de salvado, banda. Durante ese punto de salvado encontramos un NPC interesante, un jefe. Pues ya lo veo. En este caso, el dice como que salta más, ¿no? Pero no lleva acá. Necesito el doble salto. Y no puedo poner la marca. ¡Wow! Aquí están todos los héroes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Zangief Ojalá y podamos jugar con estos NPCs, bueno, con nuestros amigos Después en un new game, ¿no? Eso estaría chido Cada uno se ve que tiene armas Bueno, sus armas son diferentes Y van a tener habilidades diferentes Aunque me repitan la historia si quieren Pero que podamos jugar con ellos Si estuviera buenísimo Obvio, se van a ir todos Nos van a dejar con estos muertes Esto es la magia de la Nahita Cool ¿Qué padre se ve? Yo pensé que era más chiste No, maldita Pero maldita Si mal digo y digo cositas Es la emoción, es la emoción ¿Qué les dije? Como así pasó en la primera parte Voy a hacer así, banda para Por si me salen canijos No me acorrales, ¿no? Ya saben que aquí Estamos en difícil Bien, papu Bien, papu El que te acercas quiere darte El golpe, ¿eh? Entonces, con cuidado Aquí hay otro para abajo Y de acá ya no hay nada Creo que acá pueden volver a aparecer Estos canijos Acorralados Venga Acaban a aparecer más Yo creo No son todos, ¿verdad? Vámonos Unas roquitas A ver si puedo con el golpe No se puede acá Otra zona que no puedo acceder Ya van tres zonas Que no puedo acceder, banda Lo que más me gusta Es el salto hacia atrás Al estilo Richter Se ve bueno No, no va a dejar acorralar ahora, ¿sí? No quiero resumir, dale A ver que venga Le puedo hacer el parry, banda Pero no me quiero arriesgar Vale Venga Falta uno Puta Quería saltar, ¿eh? Quería saltar Pero no es para que vean Cuanto me bajan Este wey me hubieran matado Vale, vale ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale más? Bueno, ya conseguimos nuestra poción No pasa nada Un error cometimos Y casi nos cuesta la vida Ok Ok Moneditas Manda se siente súper chido Hasta los escalados Les va a hacer lo que me va a costar Un poco de lore Poderosos Simur El Simur ave del conocimiento Posee la clave de toda la verdad Es el guardián del tiempo y el destino Que mantiene el equilibrio de todas las cosas En sus plumas ya sea un poder Infinito Su vuelo protector trae paz y prosperidad A Persia Aquellos que tengan la suerte de ser tocados Por su sombra quedarán eternamente Protegidos de las fuerzas del mal Y la desgracia caerá sobre cualquiera Que intente hacerle daño Que los poetas canten sus proezas Que los filósofos mediten sus enseñanzas Que los guerreros obtengan su sabiduría Bien Ok Perrísimo Vieron como luego ni se levanta Todavía ya me está pegando No mancha Ya no puedo dejar que me hagan eso Me van a matar otra vez de una Una que me asisten ahorita Aquí no puedo bajar No puedo bajar Pero que va a hacer seguirse de frente Ah no pude llegar Ha de haber tipo puzzle aquí Como que se cerró No he sacado mi arte Ahorita lo voy a sacar Este canijo casi me mata Ok Ok No voy a hacer así porque Si le hago el combo lo voy a tirar Me estaba recibiendo antes de caer O sea Que troll eres Está la dificultad perrísima Banda Creo que me quiero ir tranquilito Aguas aquí si Estamos en la más difícil Aparte de nuestro timing Para hacer las defensas El bloqueo perfecto es muy estrecho Banda Sabríamos para allá Déjenme ver que hay arriba Ok Creo que puedo ir para allá arriba Nada Déjenme ver Voy atrás primero Ok Papu Que paso A donde quiera Hasta acá eres de lejos Acá si podemos acceder En la beta Aquí es donde les digo A ver Yo creo que si llegamos Esta se ve Se ve Se ve llegable Ah Oh ¿Por qué no puedo Banda? Según yo si era con Dash No No se puede Vamos a apretarlo muy rápido Miren Oh Llegamos Estos son explosivos Ya no vamos a llegar Ni locos Están los picos ahí Vámonos Va a levantar Me puedo romper estos No se puede romper Aquí Está Está de lujo Uy Aguanta 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 Abajo Arriba Hay un Bombardero O no sé si era un arquero Y abajo Está uno de los Voy a aplicar la misma Voy a aplicar la misma Vamos Vale Si me meto Lo reseteo A ver Ah Vieron esta Si duran un chorro Pero bueno Ok Cojitas Venga 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 Se nota De los veteranos De las sagas Bueno De los metroidvales Aquí no puedo pasar Creo que en la beta Se podía Aquí en esta parte Se bloqueó Perfecto Está muy bueno No es No es tan complicado Como otros Dice De la protección De la protección De Simur Simur Es la justicia Y la medida De todas las cosas De las llanuras De Fars Y el valle Del Nilo La sombra protectora De su majestuoso Vuelo Templa de calor Templa del calor Prodigado Por Mitra Las espigas De trigo Cebada Aigilops Y escanda Maduran Sin secarse Las cosechas Prosperas Alimento Alimentan A las personas La felicidad Y la fortuna Reinarán Mientras sus alas Adonen El cielo Persa Vale Este Simur Era Este es el salvado Esto si lo vimos En la beta Ya recuperamos Nuestra poción Esa niñita No se llaman Guacu porque no dijo anahita todavía siento que hay todavía él cree que no es mala yo pienso yo soy un príncipe que te pasa aquí si no somos el príncipe en este juego creo que será para el mapa es una ternura nuevo objeto adquirido ojo del errante este ojo de cristal mágico concede a su portador la habilidad de cartografiar todo el monte a de veras faltaba podemos aquí hacer capturas banda no podemos ser marcas y aparte capturas adelante pruébalo podemos poner aquí un mapita miren ahí está que hermoso que hermoso miren si se dan cuenta ya dice ciudad baja viene con unos diamantes 0 de 26 viene como una navecita 0 de 4 un círculo con una cara y 0 de 4 y unas cartas 0 de 5 y se vamos a añadir marcador centramos con r lo que se muevo para acá aprieto r y se centra bien entonces alejar o acercar miren 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 nada es el mapa que va a ver esto se va a poner chulo banda pronto por este mapa también me gustan estos mapotas y mostrar leyenda vamos a checar miren sargon es donde está bueno somos nosotros bueno dice el árbol guac guac recarga de salud flechas y pociones permite cambiar los amuletos y los picos de arra equipados guarda el progreso serán los picos de real de arra no sé que sean esos banda pero bueno dice árbol guac guac son los simbolitos esos este camino por explorar viene así un rombito punto de reaparición ok última muerte o esperemos que no nos no nos caiga bloqueo de un sentido eso suena raro no que y dice este dice marcador personal no que vale 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 y objeto valioso adquirido fragmento de memoria te permite capturar imágenes de monte cuadra esto es lo que les decía esto yo creo que es una buena no es cierto joya lo ha hecho del estilo metro y bani banda pero esto a mí me gustó mucho porque luego generalmente dan como cuatro marcas en los metroidvania vimos con blasfemos tenía que poner cuando había unas zonas de doble salto pues ponía ahí como un ninjita cuando era la de atravesar este las de esas como rejas azules ponía así como una como una marca azul que por ahí había así cositas entonces pero aquí te deja directamente creo que van a estar contados y sus fragmentos de memoria el monte cual está repleto de pasadizos y tesoros aparentemente inaccesibles a los que podrás acceder conforme desbloquees nuevas habilidades es importante que memorices todos estos lugares y qué más dice usa los fragmentos de memoria para capturar una imagen de entorno del entorno que se guardará automáticamente en el mapa no olvides capturar imágenes de todo lo que te rodea con frecuencia para añadirlas al mapa y poder volver a otro momento eso 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 anda eso eso a mí me gustó que eso es un acierto siempre todo este juego ha sido perfecto hasta ahorita pulsa y mantén hacia abajo para crear un recuerdo ok entonces vamos a dejar apretado ya por default tenemos que usar esto pero miren ahí está la imagen no podemos verla ahí apretándola mira 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 hasta te pone la fechita este la hora opa puedes eliminar el recuerdo wow no se como te llamas faribas 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 como te llamas faribas guarda jardín la ok esta se la sabe esta se la sabe cristales del tiempo no todavía están solitas bueno, Farida entonces aquí podemos guardar más banda según esto y lo vamos a dejar aquí ya el juego bueno, por esta ocasión y lo que me gustó, miren está el mapa aquí ya podemos ver nuestra captura me voy a regresar banda y esto está bueno, no creo que podamos llegar a este a este cofre que está ahí arriba entonces me voy a regresar, voy a capturar todo lo más que falta por revisar después que tengamos otras habilidades y ya no voy a poder hacer, voy a intentar, no, ni puedo llegar aquí a ver entonces no en la demo si tienes aquí el doble salto te trepabas ahí, doble salto y llegabas allá pero bueno, aquí lo dejamos, tenemos 14 de estos fragmentitos y creo que ya se actualizó aquí la cosa en la afra vamos a ver miren, ya tenemos aquí los el ojo del errante y aquí no tenemos más cosas vale banda, pues nos veremos en el próximo video cuídense está buenísimo banda, adéntrenle y nos vemos en el próximo cuídense y adiós cuídense 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 cuídense